Sí, bueno, ya al final hay que ser autocrítico, creo que hemos tenido unos primeros 70 minutos muy regulares. Nosotras podemos dar más, somos conscientes y bueno, entrar así desconectadas en cada una de las partes pues nos ha pasado factura, así que es cierto que en los últimos 20 minutos hemos apretado, no ha sido suficiente. Ya digo, hay que pensar qué hemos hecho con los otros 70 minutos que, bueno, ha sido nuestra mejor versión, aprender de los errores y a seguir potenciando las cosas buenas que tenemos. Sí, bueno, yo creo que en un partido se miden dinámicas, ellas han entrado muy bien, han tenido una posición de balón muy precisa, creo que bueno, entre que llegábamos tarde, al final no ha sido nuestro partido a nivel individual, tampoco a nivel colectivo pues es complicado, al final el Granadilla es un gran equipo que te puede someter en cualquier momento y ellas han tenido su partido, han estado muy acercadas y bueno, ya sabemos que esto puede pasar. A nivel colectivo creo que hemos ido de menos a más, creo que estamos en una línea ascendente a pesar de la derrota de hoy, nos vamos con más sabor de boca a casa debido a esta derrota en casa, que para nosotros era como un fuerte, todos los equipos aquí excepto el Barça han tenido que sudar sangre para sacar cualquier punto. Entonces, bueno, a darle vueltas a lo que hemos hecho hoy, pero en cuanto a la vuelta, pues hay que centrarse también en las cosas positivas y como ya te digo, creo que estamos en una dinámica ascendente y el equipo va a seguir por ahí. Lo personal, la verdad es que estoy muy contenta, creo que he venido de años complicados a nivel de dolores, lesiones y demás y bueno, la confianza del equipo y del club que están depositando en mí, yo creo que, bueno, mi rendimiento está siendo bueno en el campo, creo que me he adaptado bien al equipo, así que estoy muy contenta. Sí, totalmente, creo que esta desconexión de, bueno, de venir aquí de la rutina que estamos teniendo, creo que es algo que nos va a venir bien a todos y a todas y bueno, ya te digo, hay que aprender de lo que hemos hecho en este último bloque de cuatro partidos, creo que no ha sido malo del todo, dadas las circunstancias, pero bueno, sí que a nivel de resultados te quedas con un poco de más sabor de boca. ¡Gracias!